Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previa de la jornada cinco, soy Fabiola Bravo, vamos a repasar todo lo que nos viene este fin de semana y tengo el placer de estar acompañada por Adrián Esparza y Marcelino Fernández del Castillo. Adrián, ¿cómo estás? Me gustan muchísimo. Marce, ¿cómo estás? Te saludo también con mucho gusto. Un gusto estar por fin con ustedes después de ciertas dificultades técnicas, pero qué gusto, muchas gracias. Es un placer para mí estar rodeado de pura celebridad para platicar sobre la Liga de López. Oye Marce, Adrián, ¿les parece si arrancamos con uno de los partidos que llamó más la atención precisamente porque por fin Santos consigue la victoria en este torneo? Y lo hace de una manera contundente, se impone 3-0 a Puebla en un partido en el que Harold Preciado, fiel a su estilo, como nos tiene acostumbrados el colombiano, intentó todo el primer tiempo, no lo concreta, pero a partir de la segunda mitad es precisamente él quien abre el marcador desde los once pasos. Sí, y creo que le quita además mucha presión a Santos que venía de esa forma, tenía que ganar, tenía que hacerlo en casa contra un rival que el torneo pasado fue muy sólido, como lo es Puebla. Y que bueno, terminan ganando así 3-0, ya lo dices bien, que Harold Preciado, Jordan Carrillo y López Vergara, los anotadores de este 3-0, partido con goles y partido en el cual respira el proyecto Santista-Marce para obtener tres puntos fundamentales, tres puntos en los cuales, por cierto, se vio bien Santos, con buen arsenal ofensivo, un equipo que está tratando de encontrarse poco a poco en este arranque de torneo, recordando que se le fueron figuras importantes y que bueno, me parece que en esta exhibición, en este partido, pues fue su mejor partido hasta el momento, ¿no?, del clausura 20-24. Correcto, un triunfo que necesitaba Santos porque, bien lo decías, perdió a su jugador clave en ofensiva, que era Juan Bruneta, y perdió a su jugador clave en defensiva, que es Félix Torres, ¿no? Entonces, dos bajas muy sensibles que tenía Santos, había mucha tensión, mucha incertidumbre en la laguna por lo que había ocurrido en el mercado invernal y también por este arranque incierto que había tenido el equipo, incluso con Harold Preciado fallando algún penal, pero Preciado manteniéndose como el jugador clave de este equipo y el que va a sostener y el que va a llevar de sus hombros el proyecto de Santos Laguna, de Pablo Repeto en este torneo, lo necesitaba Santos porque estaba en casa, lo necesitaba Santos porque no había ganado y porque necesitaba tener un respiro, ¿no? Y del otro lado, Puebla, que fue uno de los equipos más sólidos en el torneo pasado, sobre todo desde la llegada de Ricardo Carvajal, ha resentido mucho la salida de un hombre clave, que fue Guillermo Martínez, que era el que sostenía toda la ofensiva, es un tipo que tenía gol, se encontró el gol, que además era muy difícil, todo el modelo de juego de Puebla se sostenía sobre él porque era muy difícil ganar de una pelota aérea, entonces él ganaba esa pelota aérea, esa pelota larga, llegaban los compañeros y además tenía la capacidad de remate dentro del área, algo que no está encontrando el gol Puebla, a pesar de que tiene más o menos el mismo estilo y la misma calidad en el armado de juego, le está faltando en la última zona, porque esos delanteros todavía no han logrado conectarse como si lo hizo el torneo pasado de Bogotá. Eso es lo que pasa cuando tienes un equipo que tiene dependencia de un solo jugador, como en este caso Puebla de Martínez y de lo que pudiera generar en el caso de Santos, lo dices bien, era una victoria que necesitaba el equipo, pero que también necesitaba, repito, porque venía de tener dos derrotas en fila y además de eso, en este partido en especial, le funcionan los cambios. Jordan Carrillo estaba en el banquillo, entró de cambio, el mismo caso que Vergara, que Vergara y ambos jugadores le responden, porque qué manera de pelear la pelota de Jordan Carrillo, que es el hombre que encima le asiste a Vergara, ¿no? En la última anotación, en esa anotación prácticamente al final del partido, pelea un balón desde atrás de la media cancha, no le marca falta y él ni siquiera se espera para que pueda escuchar un silbatazo, se levanta, sigue corriendo, le da la asistencia y Santos en la laguna respira, Adrián. Sí, 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 y lo decías, ¿no? Porque no había ganado Santos en el torneo, porque ya se empezaba a criticar cada vez más el proyecto de repito y sí preocupante lo de Carvajal, ¿no? También insistimos que eran los mejores equipos el torneo pasado y ahora un punto de 12 posibles, tres derrotas y además ocho goles recibidos, dos anotados, es decir, le está faltando esa consistencia, tanto en ataque, como lo decían bien ustedes, ante la salida de Memo, como también en defensa, ¿no? Porque está siendo un equipo vulnerable cuando no lo era así la campaña anterior, sobre todo en el cierre. Así es que, bueno, pues éxito a Puebla, éxito a Ricardo Carvajal, solo quedan tres directores técnicos mexicanos dentro de la liga, así es que les vaya bien tanto a Ricardo Carvajal como a Miguel Herrera, que también ha tenido un arranque muy complicado, y al que mejor le ha ido es a Fentanes, ¿no? En esta clausura. Oye, y también hablando de partidos, hablar un poquito también del Chivas contra Toluca, que ya sabemos que son los equipos de tus amores. Por fin las Chivas en un partido cerradísimo de ida y vuelta se quedan con la victoria, tres goles por dos derrotan a Toluca, en donde hay muchas cosas de las que podríamos hablar, ¿no? El regreso del Nene Beltrán como goleador que muchas veces se perdió en el torneo pasado y hace un gol de vestidor al minuto uno. Sí, unas Chivas que venían mostrando buenas cosas con Fernando Gago, pero les faltaba ese último toque en la última zona para ganar los partidos, sigue mostrando una gran fragilidad defensiva, es un equipo muy vulnerable, apenas se pone en ventaja, no pasan ni diez minutos y ya la habían empatado, con un error defensivo, después se vuelve a poner en ventaja, y no se puede ir al descanso con ella porque le vuelven a empatar también en una jugada en donde muestra vulnerabilidad y en donde se nota que tiene que trabajar mucho Chivas, ¿no? Le había faltado el gol en esta ocasión en la G3, pero era un aspecto que es en donde tenemos que ver a Chivas, ¿no? La generación es buena, la creación es buena, pero le faltaba la finalización que encontró contra Chivas para ganar un partido bastante atractivo. Y del otro lado, algo similar con el Chivas de Paiva, es un equipo exclusivamente muy agradable, pero a la par muy vulnerable defensivamente, y genera esto, ¿no? Este tipo de partidos de idas, de vueltas, de llegadas en las dos áreas que, pues, al aficionado le gusta mucho. No, 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 justo iba a darte la palabra porque me resulta de mencionar, ¿no? Que le igualan a Chivas con mucha facilidad en una serie de errores, ¿no? Por ahí, Mateo Chávez también en su intento de tratar de despejar la pelota al minuto 7, en lugar de mandarla hacia un costado o hacia afuera para el tiro de esquina, alcanza a pegar en la base del costado, entonces le rebota al guardameta, y bueno, ahí llega Marcel Ruiz, que también es uno de los hombres, me parece, más brillantes que tiene Toluca, que ha tenido un muy buen proceso, se encuentra con la pelota y hace el gol, y lo del Chivas se púlveda, ¿no? Que sale lastimado, que parece que tiene una fractura cerca de él. Sí, 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 que lamentablemente parece que va a estar fuera, ¿no? Algunas semanas el Chivas. Por parte de Chivas, yo creo que la oficina de Guadalajara debe de estar muy tranquilo porque se le ve una buena idea, se ve que el equipo a pesar de tener pocas semanas de trabajo con Gago, pues está jugando bien, está generando, ya se pudo ganar, que creo que eso va a liberar mucha presión después de vencer a Toluca. Falta chicharito, ¿no? Y lo que le pueda otorgar con la incertidumbre de saber cómo regresa Javier Hernández al fútbol mexicano, cómo regresa después de su lesión. Y por el lado de Toluca, como ya lo decían, un equipo que se ha vuelto atractivo para ver, no tanto a lo mejor para el aficionado, por la cantidad de goles que ha recibido, pero sí atractivo para una persona que se sienta a ver los Juegos de Toluca, la mejor ofensiva, la peor defensiva, ¿no? Sabes que va a haber goles en los partidos de Toluca, de este Renato Paiva, pero sí siento que le falta trabajo, ¿no? Sobre todo a nivel defensivo. Pero ojo, ya viene Juan Escobar, ya lo presentaron al patrón Escobar y creo que les va a ayudar bastante en zona defensiva a los Diabos. Tú lo conoces muy bien a Juan Escobar porque, bueno, exjugador de la máquina cementera y además paraguayo, que yo le tengo un cariño excepcional al pueblo paraguayo y creo que le va a aportar muchísimo a Toluca, pero de eso vamos a estar hablando más adelante cuando estemos repasando el próximo partido precisamente de los Diablos Rojos del Toluca. Marce, mira, aquí los resultados de esta jornada cuatro. ¿Cuál partido fue tu favorito? A mí me encantó, me gustó mucho el Chivas-Toluca y también me gustó mucho el Pachuca contra Atlas, ¿no? Dos partidos en los que vimos buenos goles, hubo algunos errores, algunos desajustes defensivos, pero el Pachuca-Atlas particularmente por la remontada, Pachuca-Cediotes-Vertaja 2-0. Vimos nuevamente el potencial de Salomón Rondón con el disparo de fuera del área, uno de los candidatos, ya lo hablaremos, a ser campeón de goleo en este torneo, pero aprovechando Pachuca y Salomón Rondón, todas estas características para presionar rápido, recuperar la pelota y sorprender con los disparos del venezolano. Después Pachuca también con cierta fragilidad defensiva, pero la verdad es que fueron, de los siete goles me parece, la mayoría fueron de muy buena manufactura y a mí fue el partido que más me gustó, porque además estamos recuperando al Pachuca de Almada, ¿no? Después de perder a tantos jugadores los cursos después del campeonato, han ido recuperando, el torneo pasado sufrieron, estuvieron cerca de clasificar, y en este parece que van encaminados nuevamente a ser un equipo competitivo y que sea un dolor de cabeza para cualquiera. Y tú, Adrián, ¿coincides qué partido también podrías resaltar de esto? Sí, el que más me gustó fue el Pachuca-Atlas, porque además como arrancó, parecía que Atlas iba a llevar el triunfo fácil, ¿no? Que se estaba llevando el trámite del partido muy sencillo en apenas 15 minutos. Me gustó también el de Mazatlán-León, también me pareció que fue un buen partido. El Cruz Azul-Tijuana, creo que fue un encuentro en el cual Cruz Azul pudo haber goleado y al final terminaron sufriendo un poquito, ¿no? En los últimos minutos. Pero es una jornada en la cual se marcan 31 goles, ¿no? Y siempre que se supere la barrera ahí de los 27, 28, indica que es una jornada con muchos goles. Así es que qué bueno que fue una jornada 4 así. Pero yo me quedo, insisto, con el Pachuca-Atlas y ya lo decía Marce, más adelante vamos a hablar de Salomón Rondón, un jugador que yo creo va a dejar cosas muy gratas en la liga, a pesar de que ya tiene edad avanzada, a pesar de que muchos decían que solo venía a retirarse y a acabar su carrera acá. Yo creo que va a ser un tipo que va a dejar cosas muy buenas en la liga mexicana. Coincido completamente con ustedes en el tema de Rondón, pero yo me voy a ir con este partido que, mira, parece que era de bajo nivel, de bajo perfil, pero Pumas contra Mecaxa. Ciudad Universitaria vivió un gol en el que creo que no se esperaban que los rayos les pudieran sacar por lo menos un punto precisamente de su estadio, ¿no? Lo decían un poco los técnicos mexicanos, que aquí parece que con Mecaxa se están haciendo bien las cosas. Escuchaba que decían, Mecaxa se vino a encerrar a Seúl. Claro, o sea, el técnico tiene claro la manera de jugar y la manera de tratar de sacar el resultado precisamente de Ciudad Universitaria. No es lo mismo jugar contra Pumas que jugarle a América, que jugarle a un equipo en el que sí podría salir a competir de tú a tú, ¿no? Creo que la estrategia al final le funciona dos por dos, que me parece que le saben a victoria a los rayos. Fabi, y de Caxa, de Ventanes, invicto, ¿eh? Exacto. No perdieron con América, ¿eh? Y tres de sus cuatro partidos los ha arrancado perdiendo y cuatro de sus goles en las dos victorias fueron después del minuto setenta y cinco. Un equipo que se ve en desventaja, pero aún así es capaz de remontar. A Pumas le saca el resultado, empate a dos goles y anteriormente le ganó al Atlas y al Puebla con goles en los últimos quince minutos. Ahí está. Pues bueno, repasemos la tabla de posiciones. Monterrey está en la primera posición, tiene la misma cantidad de puntos que América y Tigres, pero mejor diferencia de goles. Después ahí está, mira, Necaxa, ¿eh? Fuerza Rayos en la posición número cuatro, le siguen los Pumas en la cinco, está igualado en puntos con Cruz Azul en la sexta posición, le siguen Pachuca Atlético de San Luis y Toluca en la posición número diez, todavía están las chivas y precisamente de este equipo es del que vamos a hablar a continuación porque se va a meter al Alfonso Lastras para enfrentar a San Luis. Un San Luis que, mira, con la plantilla que tiene Adrián, me parece que están haciendo grandes cosas, están bien dirigidos, es un equipo que se ve ordenado, que se planta muy bien en el terreno de juego y que me parece que la salida de André Yardine en ningún momento se vieron perjudicados por eso, ¿no? Y en el caso de Chivas, que necesita sacar la mayor cantidad de puntos porque también va a tener juego de Copa de Campeones de la CONCACAF y la buena noticia también para los aficionados al rebaño es que Al Alfonso podría estar de regreso después de que tuvo una infección. Sí, a ver, en el caso de San Luis me parece que es uno de los proyectos más lindos del fútbol mexicano, ¿no? Le invirtieron del extranjero, les costó trabajo en un principio, pero han sacado grandes jugadores, han vendido grandes elementos, hasta el director técnico, ¿no? André Yardine, que llegó con buenas credenciales de Brasil, pero siendo desconocido en el fútbol mexicano, no habían tenido trabajo aquí en la Liga Mexicana y termina después yendo a Sudamérica. Y me parece que ha sido un gran proyecto el cual el torneo pasado es, por decirlo de alguna forma, su graduación, ¿no? Con jugadores que en teoría no son tan mediáticos llevarlos hasta una instancia ya elevada de fase final. Y aquí ha sido irregular San Luis, dos victorias, dos derrotas en el arranque del campeonato, pero ya sabes tú que meterte a San Luis termina siendo una plaza muy complicada y sigue manteniendo esa misma esencia del torneo pasado, ¿no? No le han movido a Atlético de San Luis y así se ve partido a partido en este arranque del consuelo 2024. Y por parte de las Chivas, insisto, un equipo que se ve bien trabajado, que está generando jugadas, que está siendo atractivo, así es que creo que va a ser un buen un buen partido, un buen agarrón, además en San Luis. Sí, Marce, porque además solamente hay un punto de diferencia, ¿no? Entre ambos equipos, San Luis es número ocho con seis puntos, mientras que las Chivas tienen cinco puntos con diez unidades en la posición número diez. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cómo crees que se va a plantear este partido? Suelen ser buenos atractivos ahí en San Luis. A mí en San Luis me ha gustado mucho desde la llegada de Yardine y la clave ha sido la continuidad que han tenido en el trabajo. Ya lo decía Adrián, eligen muy bien a sus jugadores extranjeros, un tanto desconocidos, no de tanto cartel, pero llegan y reúnen un perfil y se adaptan perfectamente a lo que pretende el equipo, ¿no? Y con la permanencia de Gustavo Leal después de la salida de Yardine, el equipo siguió con ese proceso lógico, ¿no? De crecimiento, llegó a ser líder general en el torneo pasado, no le alcanzó la parte final. A veces me parece que a San Luis le falta un poquito de profundidad desde el plantel para dar ese golpe de calidad e instalarse entre los primeros lugares, pero aún así da batalla y es un equipo bastante interesante de seguir. Creo que es un partido que va a ser atractivo por la propuesta de los dos equipos porque San Luis va de local y suelen ser partidos de mucha ida y vuelta en los San Luis Chivas allá en el Alfonso Lastras y mi pronóstico sería que gana el San Luis, además lo podrán ver por mi espíritu. Oye, pues las Chivas recuperan, se los decía Alan Mosco, el tema también de Fernando González que estuvo suspendido después del partido de Xolos y ya no sé qué tan bien le va a caer esto, pero podrían recuperar incluso al Cone Brizuela, un jugador que había sido referente en algún momento de las Chivas Rayadas del Guadalajara y que hoy parece que poco a poco se va diluyendo esa imagen que tenían precisamente los aficionados del Cone Brizuela, Adrián. Sí, 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 insisto, va a ser buen juego, va a ser buen agarrón, ya lo decía Marcel, cree que gana San Luis, yo también me voy a ir por el Atlético de San Luis, son fuertes en casa, así han sido desde la campaña pasada y yo creo que se lo va a llevar el Atlético de Xolos. ¿Tú, Fabi? Bueno, pues solamente por llevarles la contraria, yo voy a ir con las Chivas porque confío en este proyecto, en estas Chivas renovadas, la verdad, de Fernando Gago. Otro partido también de esta jornada, Querétaro, se mide a la máquina de Cruz Azul que ganó a los Xolos. Adrián, voy contigo porque, bueno, tienes mucho que contarnos de lo que pasó precisamente en el partido de Xolos y cómo es que Cruz Azul parece que poco a poquito se va reponiendo y va regresando precisamente a los buenos repuntados. Sí, a ver, primero decirle a la gente por parte de Cruz Azul que estén tranquilos en el caso de Willer Dita, está considerado para el partido de este viernes, salió con algunas molestias contra Tijuana, así es que Cruz Azul llegará con plantilla completa, llega con dos victorias en forma consecutiva, tratando de seguir en esos primeros puestos de la tabla, ya con Martín Anselmi, creo que ha sido uno de los equipos que más generan, que más centros metelaria, que más tiempo de posesión, con más expectativa de gol, pero que le ha fallado mucho en la cuestión de contundencia, creo que eso ha provocado que inclusive sufra un poco en los últimos minutos tanto contra Mazatlán, como ahora también en este partido frente a Tijuana. Y se enfrenta un Querétaro que también es un rival durísimo, desde que está Mauro Guerr que en el equipo es un rival muy complicado, vencerlo es muy difícil, en este arranque de torneo no han podido ganar en Querétaro, pero son tres empates, son empates contra Toluca, Monterrey, un rival muy muy duro, por cierto, el de Monterrey fue como visitante y solo perdieron contra el América en el Estadio Azteca, así es que creo que va a ser un partido muy bravo, cerradito, inclusive me atrevo a decir que será de pocos goles, pero bueno, ahí Mauro Guerr que entonces tratando de conseguir su primer triunfo de la temporada Oye Adrián, pero tienes que hablarnos respecto a este tema, ¿llega o ya no llega Jorge Sánchez? No, a ver, no llega Jorge Sánchez, ¿cuál es la razón por la cual no llega? Ya existía un acuerdo de Cruz Azul con el Ajax, que es el dueño de su carta, existía un acuerdo con el Porto para que fuera a finalizar el préstamo de manera anticipada, recordando que se fue un año a préstamo y ya solo son seis meses y bueno, Cruz Azul ya había llegado a un acuerdo, se esperaba que viajara esta misma semana a Jorge Sánchez, el jugador quería regresar a México, quería llegar a Cruz Azul, pero al final, pues el director técnico del Porto, Sergio Conceizado, dice, espérenme, yo no quiero que salga, al menos que se contrate para el jugador, hay que se pueda hacer alguna serie de movimientos faltando dos días, ¿no? para que cierre el mercado y se termina cayendo todo, ¿no? Cruz Azul ya decía, pues está todo acordado para que se dé el fichaje, pero al final el técnico del Porto dice, pues vámonos para atrás, se cae el fichaje, ya cuando, pues estaba prácticamente todo listo, todo acordado, así es que Jorge Sánchez, pues ya no llega, por lo menos en este torneo, ya no llegará a Cruz Azul, después de estar en verdad muy muy cerca, absolutamente todo, se decía que entre martes o miércoles iba a viajar, y bueno, al final, Sergio Conceizado dice, pues que siempre no, que se quede en Porto seis meses más. Bueno, pues se cayó el fichaje precisamente de Jorge Sánchez, Marfe, vámonos porque Toluca recibe a León, Faiba se va a estar enfrentando, precisamente a sus ex dirigidos, ¿cómo llegan estos dos equipos? Luego de que Alexis Vega por fin ya entrenó al parejo de sus compañeros, y bueno, también el anuncio de Juan Escobar. Alexis Vega y Juan Escobar ya entrenaron los dos al parejo de sus compañeros, después de toda la negociación que hubo por Escobar, el tema de Vega, Toluca parece ya estar bastante completo y necesita un futbolista en defensa como Escobar para justo corregir esta vulnerabilidad defensiva que ha tenido en los primeros partidos. Dos equipos que lucen atractivos, dos con propuestas ofensivas, dos con propuestas que pueden ser agradables, que buscan atacar al rival, presionar desde arriba, que están teniendo buen trato de pelota, pero como son proyectos nuevos, están todavía en esa etapa de ajuste, encontrándose ellos mismos, pero sin duda alguna que puede ser una gran combinación, Paiva salió, estuvo solamente seis meses de León, no llegó a ver esa química que se esperaba entre el técnico y el equipo y dadas esas circunstancias tuvo que salir, pero ha regresado al fútbol mexicano y le ha dado cierto sabor, veremos cómo se da este partido, pero creo que puede ser muy atractivo esta combinación de León y con León. Y que bueno, en el papel parecería que Toluca llega ligeramente mejor que León a este compromiso, al menos así no marca la posición en la tabla, el caso de Menezes que ya también tiene dos anotaciones en este torneo. Y bueno, lo de Juan Escobar coincido completamente contigo, creo que es un hombre que le va a sumar muchísimo precisamente a este proyecto de Paiva. Adrián, tú se lo conoces bien, cuéntame. Sí, a ver, es un jugadorazo Juan Escobar que te sirve en línea de 5, en línea de 4, te sirve como lateral, te sirve como defensa central, creo que Paiva tiene mucha la idea de la línea de 5, así es que le va a caer muy bien Juan Escobar en su proyecto y justo lo que mencionábamos, necesita ser menos vulnerable en defensa, eso le va a ayudar, le va a ayudar también en pelota parada, le va a ayudar también en duelos aéreos, a pesar de que no es un jugador tan alto Juan Escobar, es un jugador que va muy bien por arriba y creo que le va a marcar mucha diferencia y también atractivo ya empezar a ver a Alexis Vega, un jugador que traemos ganas de verlo ya en su regreso con los Diablos Rojos y León, si bien está un poquito abajo en la tabla, tiene un partido menos y también ha mostrado cosas interesantes, entonces creo que va a ser un buen partido y bueno, vamos a ver qué versión encontramos sobre todo de estos Diablos, si Renato Paiva va a seguir siendo tan arriesgado en sus planteamientos. Oye, y también la cuestión precisamente de Alexis Vega, que decía el técnico que no lo iban a utilizar si no estaba recuperado físicamente al 100% y ya por lo menos en el entrenamiento de esta mañana ya se le pudo ver entrenar al parejo de sus compañeros y que parece que se viene rápido el debut con el re-debut de Alexis Vega con la playera de los Diablos Rojos. Otro partido hay duelo de felinos porque Tigres se mide precisamente a los Pumas. Marce, estos Tigres que nos tienen acostumbrados ya en los últimos torneos a verlos siempre peleando la cima de la clasificación y ahora se van a enfrentar a los Pumas que ya lo decíamos, el rayo se les metió en la casa y les arrebató un punto por lo menos y también decirlo Leo Suárez, el jugador recién llegado, bueno, ahí con los Pumas podría incluso debutar ya para este partido. Sí, y que le ha costado mucho trabajo a Pumas sacar resultados como visitante, ¿no? Desde la llegada de Mohamed su gran fortaleza ha sido ciudad universitaria y a partir de ahí ha podido construir, sacar algunos puntos fuera para mantenerse en la parte alta de la tabla, pero me parece que sigue marcando esa tendencia el conjunto universitario, ¿no? no sacar los resultados, no tener el mismo desempeño fuera de casa y va ante un rival muy poderoso en una cancha en la que no gana hace 10 años, ¿no? Entonces, luce el panorama complicado, también es el cliente favorito de André Pierre Guiñá que estaba ahí con ciertas dudas físicas, con ciertos problemas físicos, pero a ver cómo se da el partido, ¿no? Siempre suele Tigres dominar esos encuentros en casa y Pumas a ver qué tanto puede resistir y a ver qué tanto puede crecer como visitante que ha sido la asignatura pendiente desde la llegada de Mohamed y ahora con Gustavo Lema que le ha dado continuidad a lo que había hecho el turco. Sí, que en realidad no se ve como un cambio tan radical después de la salida del turco y el que te haya quedado Lema, ¿no? Mantienen prácticamente la misma idea y Pumas está necesitado de recuperar identidad, de volver a conectar con su público, de volver a tener los mejores resultados y ahora parece que en el volcán no va a tener Adrián un partido sencillo al enfrentarse a unos Tigres que sientan ya muy compactados y que además están muy acoplados, ¿no? Es una plantilla que prácticamente se ha mantenido y que juegan juntos todo este tiempo. Sí, para mí va a ser un partido muy bravo para los Pumas, Tigres, uno de los cuatro equipos invictos en lo que va de la campaña junto con América, Monterrey y Necaxa y que es muy fuerte, Tigres, aunque no esté Guiñac, ahí está Nico Ibañez, ahí está todo el arsenal ofensivo que tiene Tigres, un equipo muy bien trabajado, un equipo que ya fue campeón el año pasado, que llegó a una final y que luce también como un gran contendiente, ¿no? Y por el otro lado los Pumas que les cuesta, ¿no? meterse al volcán históricamente, así ha sido, se han llevado grandes goleadas también en esa cancha, va a ser buen partido, uno de los mejores, digo uno de los mejores porque creo yo que hay otro mejor en esta jornada cinco que ya lo vamos a estar revisando, pero sí creo que la puede pasar mal Pumas en este encuentro contra Tigres porque los veo muy sólidos a Tigres. Y por supuesto también hacer la invitación a todos para aquí. Yo me tengo que pedir perdón, tengo que pedirme para ir a algunas cuestiones de trabajo, pero mi pronóstico de campeón de goleo para este torneo, yo voy por una sorpresa, voy por Ángel Sepúlveda de Cruz Azul como campeón de goleo, se quedó cerca el torneo pasado y apuesto por él para este torneo. No es que nuestro martelino es un soñador, pero quizá, quizá por ahí se le cumpla. Marcia, muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos precisamente tus opiniones acerca de lo que será esta jornada número cinco. Fuerte abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, Adrián, invitarlos también a que no se pierdan el reaccionando para que vean lo que sucedió precisamente en esta jornada cinco el próximo sábado. Así estarán aquí platicando precisamente de todo lo que sucede en esta liga MX que por fortuna a nosotros nos tocó hablar de la cuatro en la que hubo un montón de goles. Y también, a ver, el partido que yo creo que es al que te referías de uno de los que más se está saboreando para esta jornada, duelo de invictos en el Estadio Azteca, las Águilas del América. Se van a estar enfrentando a unos rayados de Monterrey que hasta este momento son líderes de la clasificación, lo decíamos, por la diferencia de goles. Pero, ¿qué implica este partido? ¿Qué tanto hay detrás de este enfrentamiento? Bueno, de entrada que podría ser el último partido de las Águilas del América en el Estadio Azteca previo a la remodelación. Después jugarán, no sé si en Ciudad de los Deportes porque todavía están analizando algunas otras opciones y también significa el regreso al Coloso de Santa Úrsula del Tano Ortiz, una estratega que no dirigió mal a las Águilas del América pero que al final aquella derrota contra las Chivas Rayadas del Guadalajara lo hizo tomar la decisión propiamente de abandonar precisamente el banquillo de las Águilas del América. Después del torneo anterior, van, se meten las Águilas precisamente al Estadio de Monterrey y no salen, no son bien recibidos, no solamente por la afición sino por ahí hubo una polémica de que si el cuerpo técnico se estaba metiendo ahí con los jugadores, ¿no? Que al final no se probó como tal pero mucha gente lo escuchó. ¿Qué esperas tú de este partido entre América y precisamente Monterrey? De entrada por lo que dices va a estar muy caliente, ¿no? Por lo que sucedió hace seis meses va a estar calientito, me parece que ahí los duelos individuales van a estar buenos en el partido. Monterrey es un equipo que me parece ha sido criticado de más en lo que va del campeonato a pesar de ser líderes generales se le ha criticado a pesar de solo recibir dos goles a pesar de ser pues una ofensiva que ha resaltado que ha resaltado con ocho goles a lo largo del campeonato y que bueno se meten a la Azteca una cancha en la cual seguramente no serán bien recibidos la gente va a hacer pesar la localía la gente se va a meter con el Tano seguramente que ya lo decías no dirigió mal al equipo pero no le alcanzó para ser campeón y eso el americanismo lo recuerda y por parte de América a ver es otro equipo invicto los dos son invictos tres victorias un empate ofensivamente con seis goles a lo mejor no ha sido el poderío que nos tiene acostumbrados anteriormente pero lo han hecho de buena forma pero sobre todo en defensa en defensa es donde se ha visto mejor América no ha recibido un solo gol va en camino a romper récords inclusive individuales Ángel Malagón en caso de no recibir gol en este en este partido lo decía Ricardo Salazar sería la racha de minutos más larga para un arquero americanista sin recibir gol y sería del propio Malagón así es que tiene muchos ingredientes tanto en lo colectivo tanto en el tema del récord como en lo del estadio azteca que no se sabe si se van o si inclusive se pueden quedar porque lo mencionaron a lo largo de la semana que igual ya es por parte de la remodelación y siempre si se quedan entonces yo creo que va a tener muchos ingredientes para mí es el partido de la jornada el que gana se queda con el liderato y yo le voy a poner empatito yo le voy a poner empate a este partido ay comprometete comprometete que empaten y que nada yo creo que las Islas de América van a hacer valer la localidad y se van a quedar con la victoria tan criticados en la defensa Adrián esa es la gran diferencia entre este América de Andrés Yardine y el América del tan Ortiz que ahí vaya que les generaban ocasiones de peligro a las Islas de América metían muchos goles pero también les hacían y el caso de Maragón si quiero recalcar que es un jugador que ha venido trabajando durísimo primero para ganarse la titularidad en un equipo como las Islas de América que tenía recién hecho el recambio en la portería se fue Memo y habían puesto a Jiménez y él llegó y con trabajo se adueñó de la portería y no lo ha soltado y por ahí estoy segura material de selección y las Islas de América que acaban de dejar de ir a Leo Suárez y parece que va a llegar también Jabayro ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien Gil Rostan un jugador compañero de Santi Jiménez en el Feyenoord y parece que está a dos pasos ya de llegar con las Águilas de la América y que incluso podían incluso presentarlo el tren de una semana llegar a hacer las perras médicas y todas esas situaciones así es que voy con el triunfo de la Cáritas a pesar de que no pudieron con el Cáritas y bueno ahí está el resto de la jornada número 5 Puebla contra Mazatlán Juárez Mecaxa Pachuca Cholos y Atlas Ante Santos te escucho no nada más quería decir lo de Dilrosun este buen jugador buen jugador el que se lleva el América un jugador que le encanta y el tema de la gambeta el tema de encarar los duelos individuales pero tiene buen disparo también lo conocía muy bien Santiago Jiménez parte importante del equipo que fue campeón con el Feyenoord y ya se vino Idris y a México ya se viene también ahora por ahí quedan otros buenos volantes por fuera del Feyenoord y a Jambas y otros más pero buen refuerzo el que se va a traer el América si 25 años me parece de edad que tiene este jugador y que además tiene una una amplia experiencia ¿no? un extremo por derecha que como dices le gusta tener el balón en los pies es muy bueno haciendo gambeta y creo que una de sus máximas cualidades es la manera en la que hace servicios ¿no? es un gran asistidor además que creo que eso es precisamente lo que llevaba buscando América incluso desde torneos anteriores alguien que jugara justamente en ese espacio pero hablemos de los goleadores porque Marce ya nos dijo que él va con Ángel Sepúlveda ¿quién mantendrá el paso? ¿tú quién crees que va a llegar ahí que va a ampliar su cuota goleadora y que va a enamorar con su goleador? mira de entrada me gusta ver mucho dentro de estos futbolistas que tienen las tres anotaciones me gusta que haya mexicanos está Lalo Aguirre está Ulises Rivas está a ver aquí los tengo está Córdoba ¿no? de entrada me gusta que haya mexicanos ahí en esa lista pero yo creo que no se puede dejar de de tener ahí siempre en el radar a Harold Preciado el actual campeón de goleo pero si yo tengo que escoger a uno como candidato número uno al liderato de goleo yo me quedo con Salomón Rondón creo que tiene unas condiciones que para el fútbol mexicano son muy interesantes muy importantes ha marcado muy buenos goles el primero que marca esta semana al Atlas es espectacular el movimiento que hace el balón para terminar incrustando la portería y después el segundo gol me parece que es un poco similar del otro lado al que le marca Cruz Azul en la jornada uno para mí Salomón Rondón es el candidato número uno ahí al liderato de goleo oye me llama la atención que hoy parece que nadie está creyendo en los delanteros de las águilas de América no lo digo de que Henry Martín era el hombre gol de que Quiñones también es un anotador natural y hoy nadie está apostando por ellos pero lo entiendo porque bueno América está haciendo muchas rotaciones y dentro de las rotaciones bueno implica que le reste minutos también a alguno de sus jugadores a mí hasta este momento el hombre que me gusta es Brandon me parece que es un chico que no la tenía fácil que sale Funes Mori y él tiene que llegar y cargar con el peso del equipo al menos en ese sector que también hizo un gran gol la manera en la que remata de cabeza es espectacular así que creo que es un chico que tiene muchas ganas que tiene mucho empeño y que también tiene muchísimas cualidades así que mi apuesta va por Brandon ¿qué tal? Oye me faltó mencionarlo dentro de los mexicanos Brandon Vázquez por supuesto y que además no es fácil ganarse la titularidad de un equipo como Monterrey o como Tigres Brandon Vázquez ya lo hace y por ahí tendrá que pelear ahora su lugar verterame es parte de tener una plantilla como esa como la que tiene América como la que tiene Tigres como la que tiene Rayados competencia interna y sí lo de Brandon Vázquez también ha sido muy bueno uno de los 10 futbolistas que en estos momentos tienen tres anotaciones por ahí nos faltó el Toto Salvio está lo de Lalo Aguirre Federico Viñas lo de Córdoba Rondón Leo Bonatini que también ha tenido muy buen arranque el de San Luis Ulises Rivas que siendo mediocampista lleva tres goles Ángel Mena y Karol Preciado ahí los 10 futbolistas que tienen tres goles pues ahí está este tema el caso de Viñas que parece que renació estaba ya un poquito apagado por ahí con las Islas de América incluso fue muy criticado al final poco antes de que saliera de este compromiso pero este Viñas parece que está renaciendo y está encontrando una de sus mejores versiones ahora en otro equipo ahora el líder tras cinco fechas quién será después de los partidos que se nos vienen en la jornada cinco que ya vimos la cima de la tabla general en donde están peleando los dos equipos del norte de nuestro país además de las Islas de América ¿tú quién crees que va a ser precisamente el equipo líder cuando termine la jornada cinco? Yo creo que se lo va a quedar el liderato los Tigres pienso que América y Monterrey van a dividir puntos es un partido muy bravo entre ellos yo creo que por ahí se va a dividir unidades y Tigres también tiene un partido complicado contra los Pumas en casa pero creo que Tigres será el líder general después de cinco jornadas Mira tiene mucha lógica lo que dices porque en teoría es quien tiene el rival pues más sencillo por decirlo así porque si tomamos en cuenta que se enfrentan Monterrey y América entre ellos pero me mantengo con mi pronóstico y creo que el líder van a ser las águilas de la América que van a despertar en la cima después de vencer a los rayados de Monterrey que no es cosa sencilla pero América siempre hace valer su condición de local hace empezar el estadio Azteca y después de todos los ingredientes que ya veníamos mencionando creo que el equipo de Jardines se va a quedar con la victoria así es que ya lo sabremos al iniciar la siguiente semana quién tuvo razón y quién amanece como líder general de esta competencia hemos llegado ya al final de esta previa de la jornada número cinco analizamos ya los partidos que se vienen y además de nuestro repaso de la jornada a mitad de semana Adrián muchas gracias siempre es un placer compartir micrófonos contigo no el gusto es mío ya teníamos muchos años sin compartir micrófonos un mismo programa ha sido un verdadero honor y que sea una gran fecha cinco que todos los equipos a los cuales nos están escuchando en estos momentos los aficionados pues que gane su equipo y que bueno sea una gran jornada que hayan muchos goles como en la fecha cuatro y bueno les mando un fuerte abrazo siempre es un honor para mí de verdad lo conozco hace muchísimos años y me siento honrada de compartir el micrófono hoy precisamente con Adrián comparto que sea una muy buena jornada que haya muchos goles y sobre todo lo que siempre deseo que no haya jugadores lesionados que sea una jugada libre y libre de violencia así es que muchísimas gracias no se pierdan reaccionando ya lo saben también a esta jornada cinco un abrazo gracias bye bye un abrazo c un abrazo c un abrazo c un abrazo